Antequera producirá más de 650.000 kilos de espárragos en esta temporada que ha comenzado con unos 30 días de retraso por la inclemencia del tiempo. Así, aunque se alargará más de lo previsto, actualmente la marca Horticultores, el Torcal, se encuentra al máximo de producción. Los espárragos de la Vega de Antequera llegan a diferentes puntos de España y son reconocidos en los mercados de Francia y Alemania. El gerente de la empresa, Juan Antonio Romero, asegura que para el próximo año llegarán al millón de kilos y la zona sembrada pasará de las 200 hectáreas a más de 500. No es normal que estemos hasta esa fecha, pero como he dicho antes, por el motivo de este retraso vamos a intentar hacerlo. Ahora mismo, como he dicho antes, ya estamos a un 75% ya de la campaña, un 75% 80. Y comentar que este año sí verá que hemos tenido una campaña un poco irregular desde el punto de vista de producción, por la climatología que hemos tenido. Sí verá que en cuanto a los precios están dentro de una estabilidad razonable. Pero sí, lo más, digamos, si hay que resaltar algo es eso, la irregularidad que hemos tenido esta campaña debido a la inclemencia del tiempo. ¿Qué preocupación y no? Sí, producción. Bueno, pues nosotros este año tenemos una producción estimada en 750.000 kilos más o menos. Vamos a llegar a los 600.000 kilos. Estamos diciendo que falta un 20 o un 25% de producción, debido a, como he comentado antes, debido a la climatología. Sí es verdad que en los próximos años, en los dos próximos años, en base a la superficie que hay sembrada, a lo que hay previsto sembrar para este año que viene, pues llegaremos al millón de kilos, que es más o menos uno de los objetivos que nos pusimos cuando ya se... cuando empecemos a construir este área. La producción de este tallo verde se ha duplicado en los últimos años y su ritmo de crecimiento parece que seguirá siendo ascendente. Así, durante esta campaña, solo en la recolección, participan al día unas 250 personas y otro centenar trabaja en la fábrica. Precisamente para esta temporada, la empresa ha construido una nueva nave en exclusiva para el producto, que estará al 100% para la próxima campaña, si la climatología lo permite. El nuevo espacio está dedicado a la recepción, manufacturación, conservación y distribución del espárrago. La cooperativa ha invertido unos 500.000 euros, de los cuales más del 40% está subvencionado por el Grupo de Desarrollo. La nueva instalación está dedicada exclusivamente al espárrago y cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados. La nave dispone de dos cámaras, de unos 200 metros de extensión, un comedor para unas 100 personas, con vestuario y aseo. En el complejo se envasarán dos líneas para su comercialización bajo la marca El Torcal. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha visitado esta mañana las instalaciones. ...social, que quiere explicarle cuáles son también las nuevas líneas de apoyo a las sociedades laborales y a las cooperativas que la Junta Andalucía ha puesto en marcha de cara a consolidar todos estos proyectos empresariales, que son las sociedades cooperativas, que además son las sociedades que mejor están resistiendo la crisis, donde menos se ha perdido el empleo y, por lo tanto, donde queremos mantener este esfuerzo de consolidación de las mismas. Y hoy, un ejemplo es la sociedad cooperativa donde nos encontramos, Horticultores El Torcal, que se ha puesto en marcha una nueva planta de envasado y comercialización de un nuevo producto, del espárrago, que abre una perspectiva importante, un producto muy social, porque necesita mucha mano de obra, tanto para su corte en el campo como después para el envasado en la propia planta, que ha supuesto una inversión importante de más de 500.000 euros, con una subvención del programa de desarrollo rural de la comarca de más de 170.000 euros, por lo tanto, una apuesta institucional de la Junta Andalucía importante y que supone que en el plazo de uno o dos años pueden producir en torno a un millón de kilos de espárrago. Gracias.